Billy la bufanda estaba muy triste de dejar las putas rosa. Su dueño jajó a su casa rápido y circuitó su bufanda verde y azul después de ir a comprar ropa. Su dueño ponía un par de zapatos negros nuevos. Quiero polvarse los zapatos. Se polvo un par de zapatos caros, una camisa negra limpa jeans azul y un sombrero blando. Su dueño salió y tomó el carro otro que cuesta mucho. Su dueño se divierte mucho saliendo a comprar un nuevo par de butas. Su dueño quiera tener un par de zapatos nuevos. Billy se puso muy feliz de ver sus butas. Son mejeros amigos. Su dueño se divirtió muchísimo saliendo a comprar un par de butas nuevas. Su dueño se fue con Billy y las butas nuevas. Me voy a poner la ropa. Me voy a ponerse la bufanda y las butas porque voy a necesitar a la bufanda y las butas. Ahora voy a quitarse el con Billy y las nuevas butas llegar a la casa de su amigo perro. Pero alí ve las butas rosadas. ¡Ay caramba! ¿Quién alí elegir butas o butas de color rosa? Billy y el elgué las butas y las butas de color rosa en todo se divierte cuando intenté ellos los juegos que juegan. ¡Gracias! ¡Gracias!